Música 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 ¡No yo ni todavía! No cogiendo luz, no cogiendo luz, no cogiendo luz. Diastre, papito, buena, buena, buena. No cogiendo luz, ok, no cogiendo luz. Dale, dale, tú sabes, dale, tú sabes, no hay problema. No me puedes matar todavía porque yo no estoy ready. Ah, pues dale. Uh, yo veo, uh. Papito. Tú sabes, estamos exóticos. Eh, loco. No, no me mates todavía. Chico, pero... No fui, papi. No te vayas, no te vayas, no te vayas, chico. Se fue. Si, si. I think we know each other and kill each other until we get on loop. I know. Hey, no! Not yet! No nie, no nie Stop ¡No! 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 Eso fue ¡Suscríbete! Gracias por ver el video